Con el objetivo de analizar cuáles son los avances y desafíos de las empresas guatemaltecas en materia ambiental, se efectuó el tercer encuentro empresarial Líderes en Ambiente con la participación de representantes de por lo menos 100 industrias nacionales. Reutilización del recurso hídrico, la conservación del aire y del suelo, así como la protección a la naturaleza en general, fueron los tres ejes orientadores del intercambio de experiencias y conocimientos sobre responsabilidad ambiental. Integrantes de la Cámara de Industria de Guatemala informaron que actualmente trabajan en proyectos de manejo de aguas residuales, pues este recurso es el más afectado en el país. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.